La Sétima Jornada de Salud, Francisco López Escribano, que organiza desde hace siete años ya la Federación Linarense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Funcional, Agrúpate. Para nosotros, cada año es un reto la organización de esta jornada, porque realmente consideramos que es una verdadera oportunidad la que ofrece la Federación a sus asociaciones federadas para reivindicar el objetivo de cada una de ellas, dar cobertura a todas las necesidades que tienen y una oportunidad para la población en general de estar al día en determinados avances científicos o médicos o farmacológicos de las enfermedades que cada una de las asociaciones que integran la Federación. Cada año intentamos esforzarnos por que estas ponencias sean novedosas, estas jornadas resulten novedosas y atractivas para toda la población, dando a conocer, como siempre os digo, el hecho de que la sociedad tiene a su disposición una serie de asociaciones a las que poder acudir siempre que tenga un problema de salud, en este caso, porque somos una federación de salud y reivindicamos la necesidad del movimiento asociativo. Es una oportunidad para darnos cuenta de las posibilidades que se ofrecen desde las asociaciones a la ciudadanía. La federación es un paraguas para sus asociaciones. Es la manera de proteger, es la manera de reivindicar las necesidades de cada una de ellas y es el eje fundamental para hacerse con su voz y su representación en todos los objetivos que nos sean comunes. Este año, bueno, sabéis que ya somos nueve asociaciones y, al igual que el año anterior, no hemos podido, por no extender demasiado la jornada, estar todas las asociaciones dentro de una ponencia diaria. Así que habrá menos asociaciones, menos días, pero sí tenemos como novedad una mesa redonda y una exposición fotográfica de las que a continuación os voy a hablar. Empezamos este año la jornada el día 2 de octubre y la inaugura ATEL, con su ponencia «Beneficio de la equinoterapia, una puerta abierta a la integración», que será impartida por la licenciada en Psicología, doña María Jesús Ros Pérez. El día 3 estarán nuestros compañeros de Vela, con la dependencia a los psicofármacos, impartida por la licenciada también en Psicología, Mariló Martínez López. Continuaremos el día 4 de octubre con ACU-JAEM, con su ponencia «Cuidado al paciente con ostomía», que será impartida por María Lúa Herba García, enfermera estomatoerapeuta del Hospital San Agustín de Linares. El día 5 de octubre continúa CAVIAS, con el uso de las especialidades farmacéuticas publicitarias en pacientes con fibromialgia y será impartida por el perito judicial y licenciado en farmacia Javier Palacio Fernández. Estos días las ponencias darán comienzo a las 5 y cuarto de la tarde en la sala de exposiciones del Pósito. El día 6 de octubre, que es domingo, tendremos una mesa redonda en la que intervendrán las asociaciones que no han tenido protagonismo dentro de las ponencias diarias. Y así estará Apliger, con su trabajadora social, Pilar Arroyo del Cubo, y nos hablará de nuevas ediciones digitales. Ajada nos hablará del TDAH, a través del graduado en farmacia y técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico, Rodrigo López Rojo. Y la asociación de Parkinson, que hablará sobre los beneficios de la música y el baile en la enfermedad de Parkinson a través de la musicoterapeuta Matilde Román Eusebio. Como novedad, quería comentarles que el día 2 de octubre, que se inauguran las jornadas, como decimos, a las 5 y cuarto de la tarde en los salones de la sala de exposiciones del Pósito, por la mañana, el día 2 a las 11 de la mañana, se inaugura también una exposición itinerante de fotografía sobre personas que han sido operadas, tienen ostomía. Esto está organizado por ACUJAE, la asociación de aquí de Linares ACUJAE, Gestos, Hollister y Ahoja. Esta exposición fotográfica que nos hará ver en qué consiste esta operación y determinados síntomas o signos que exteriorizan las personas que la padecen o que han tenido que pasar por esta operación, estará expuesta desde el día 2 de octubre hasta el día 6 de octubre, en horario del pósito. Lo ideal, no me encuentro yo capacitada para hablar sobre la ostomía y considero que lo correcto y lo perfecto será visitar esa exposición, porque va a estar muchos días. Seguramente todos encontraremos un momento adecuado para visitarla. Y visibilizar este tipo de operación que, entendemos, queda también muy oculta por determinadas situaciones, que hacerla visible. Volvemos a insistir en que uno de los objetivos que tiene esta federación es dar visibilidad a todos y cada una de las reivindicaciones que sus asociaciones puedan mantener en un momento puntual o en el tiempo. En este caso, vamos a mantener, hemos ofrecido la colaboración, como digo, a los promotores de esta exposición itinerante y, bueno, espero que a través de esa fotografía seamos capaces de comprender y tener empatía con estas personas que están ostomizadas.